Tras haber escuchado en estos días lo que ha sido el marco teórico de la jurisdicción universal, los precedentes desde Nuremberg hasta el caso Pinochet, pasando por la problemática actual de este tema, el tema del Tíbet, el tema de Guantánamo, Palestina, los casos concretos han sido prolijos los que hemos escuchado, y sobre todo con un acento profundamente latinoamericano, lo cual me complace muchísimo, porque somos comunidades hermanas históricamente, yo creo que Latinoamérica además se ha convertido ahora mismo por el paso de los hechos en lo que es un referente de la justicia internacional, ha pasado a ser de un referente del victimismo a un referente de cómo resolver de manera adecuada estos problemas, pues parece que ya entramos hoy al caso español, este es el panel que habla del caso español, y por tanto ayer ya nos aproximamos un poquito por la tarde a este asunto, y hoy ya entramos a matar, como se suele decir en términos taurinos. Bueno, la celebración del Congreso no puede ser más oportuna, porque es un objetivo ambicioso, este de la declaración de Madrid, como paso importante después de lo que ocurrió en Princeton en el 2001, y bueno, pues justamente contrasta la oportunidad, hace en su contrario, contrasta con lo que es la actitud del gobierno español de un recorte traumático que se ha perpetrado, hablo de perpetrar, contra el ejercicio de la jurisdicción universal. Esto es como la noche y el día, la realidad española, y lo que se está hablando aquí es como la noche y el día. España tiene en este tema de la jurisdicción universal un camino, digamos, de ida y de vuelta, de ida, cuando Baltasar Garzón hace un par de décadas protagonizó el ejercicio de la justicia universal en el cono sur, en la persecución de los tiranos, y ahora, bueno, es la vuelta que también está sometida a un recorte importante. Las dos, tanto la ida como la vuelta, están en peligro en España. Y no puede ser además más oportuno el tema, para acentuar el contraste que la visita, que ahora mismo está realizando en España la jueza María Servini de Cubría, la jueza que desde Argentina protagoniza e instruye la única causa contra los crímenes de deshumanidad del franquismo. No puede ser más oportuno porque está profundizando y está dándole a las víctimas lo que no le da la justicia española. Hace un año yo la entrevisté, fue la primera vez que dio una entrevista desde que había abierto el caso en 2010, y me dijo que no descartaba venir aquí. Bien, lo ha cumplido. Lo dijo entonces en un momento en el que había presiones diplomáticas del gobierno español importantes sobre Argentina para evitar que se hicieran videoconferencias. Hubo incluso, como sabrán, en el mes de diciembre, que organizar, fletar un vuelo prácticamente con víctimas, unas 30 por ahí, hacia Buenos Aires, para que allí tomara declaración la jueza a las víctimas que aquí, pues, por esas razones no podían hacerlo. Luego se ha ido allanando el camino, ha ido aflojando el gobierno español y ya se celebran las videoconferencias y, bueno, pues, y ahora está aquí. Ha cumplido su promesa y ahora está en Sevilla, estará los próximos días en Málaga y recorrerá varias comunidades españolas para tomar declaración y para constatar, por ejemplo, mañana me consta que en Sevilla va a estar visitando una fosa común que acaba de abrirse, 29 fusilados de la guerra civil en el Madroño, y, bueno, pues, ha tenido que ser ella, ha tenido que venir de Argentina para dar amparo, satisfacción y cariño a las víctimas que por fin van a ser escuchadas. Lo fueron simbólicamente cuando el Tribunal Supremo trató el tema de Garzón, que al final acabó costándole, no por tema de la memoria histórica, sino por otro, le acabó costando su carrera judicial, pero ahora ya, digamos que se va a tomar declaración de manera efectiva. Y todo esto ocurre cuando la justicia española no sabe, no contesta, mira para otro lado sin una sensibilidad hacia sus ciudadanos que están en su, digamos, demarcación, jurisdicción territorial. La justicia española tuvo una oportunidad de oro de asumir su responsabilidad histórica cuando Baltasar Garzón, entonces magistrado juez del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dictó su famoso auto, creo que fue en octubre de 2008, para enjuiciar, para investigar los crímenes del franquismo. Pero el Tribunal Supremo, como saben, lo cortó en seco y acabó, digamos, reforzando la vigencia de la ley de amnistía, que es una ley de amnistía preconstitucional. Es una ley de punto final, anacrónica, que no me cabe la menor duda de que acabará siendo derogada como tantas y tantas otras leyes de punto final que en el mundo lo han sido y han dejado de ser porque los tiranos no pueden estar envueltos de por vida con el manto de la impunidad. La reactivación en el último año de la causa, de la destrucción seguida de la Argentina contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo ha puesto en evidencia al Estado español. No solo la jurisdicción universal ejercida por la jueza Servini, actualmente en España, como digo, sino también la ONU, a través, por partida triple, a través del grupo de expertos que visitó España allá por el mes de septiembre del año pasado, por el Comité de Desapariciones Forzadas, el grupo de expertos también de desapariciones forzadas y por el relator especial de la verdad, de la ONU, por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que han recomendado derogar la ley de amnistía, han recomendado activar la ley de memoria histórica y la investigación, digamos, de oficio de las desapariciones. No podemos olvidar que el único censo que hay en España sobre desapariciones es el que se hizo justamente cuando Garzón dictó su auto y quiso rodearse de argumentos y, bueno, hablamos de unos 150.000 desaparecidos, lo cual convierte a España en el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos en fosas comunes. Una vergüenza. Por recordar un poco el contexto de la recuperación de la memoria histórica, ayer se hablaba y se ha hablado mucho de la importancia del movimiento social, de la recuperación de la memoria histórica y es importante, es fundamental. Sin el apoyo social, aquí no son las abuelas las que buscan a sus nietos, aquí son los nietos los que buscan a sus abuelos. Esa es la diferencia. El inicio de ese movimiento asociativo es la rebelión de los nietos. Ese, digamos, conflicto generacional que se produce por ponerle una fecha en torno al año 2000, cuando se produce la primera exhumación de la primera fosa con arreglo a criterios internacionales en cuanto a exhumaciones homologados. Fue la fosa de prioranza del Bierzo en octubre de 2000 y paralelamente se creó la primera asociación para la recuperación de la memoria histórica. La rebelión de los nietos fue una reacción generacional ante la necesidad de verdad, ante la necesidad de que le contaran realmente la verdad y después de un momento en el que ya no había miedo, no había miedo como lo había habido en 1981 cuando se produjo el golpe de Estado de Tejero. Esa bola de nieve social ha ido creciendo de tal manera que ha ido presionando a las instituciones y ha dado su fruto en cuanto a la adopción de políticas de memoria en el Estado y a nivel de comunidades autónomas, lo cual ha sido un avance. Pero, bueno, a nivel estatal lo máximo que se llegó fue en 2007 a la aprobación de la ley de memoria histórica que ha sido totalmente insuficiente y ahora ya es nula porque ha sido desactivada. Recuerdo que Pablo de Greif, relator de la verdad a la justicia de la ONU, de la verdad a la justicia de la reparación, me comentaba poco antes de irse para Nueva York a su despacho en una entrevista que le hice que en España había visto mucho dolor, lo cual significa que hay muchas heridas abiertas y había visto también muchas distancias entre lo que son las víctimas, la sensibilidad de las víctimas y el gobierno. Bueno, y otra cosa más, que tras un argumento nada baladí, que tras el gobierno del Partido Popular hay mucha gente que lamentablemente piensa lo mismo, pues que esto de la memoria histórica es un ejercicio de revanchismo, de abrir zanjas inútiles, de reabrir heridas y, bueno, lamentablemente, esa constatación es un diagnóstico, digamos, certero, porque aquí en el Partido no hay que engañarse, haciendo solitario, digamos. Ante esto, ¿qué alternativas hay? Por un lado, digamos, podríamos hablar de que nos hace falta un rescate democrático exterior, porque la ONU, por un lado, la jurisdicción universal ejercida desde Argentina, por otro, pues, digamos, dan un apoyo a las víctimas presos y contribuyen a tirar para adelante. Luego también está la posibilidad, la esperanza en que haya un cambio en las próximas elecciones generales que permita una reactivación de las políticas de memoria, que permita derogar la ley de amnistía, que ya se está planteando, que permita crear una comisión de la verdad y que permita desbloquear esa asignatura pendiente que tenemos y que la izquierda está intentando realizar, pero, claro, no tiene mayoría suficiente. Y, bueno, también habrá que hacer, supongo, un gran esfuerzo por contrarrestar el gran efecto del lavado del cerebro colectivo que, como decía Paul Preston, pues, sigue teniendo sus secuelas sobre la sociedad española, pues, cuando han pasado 75 años del fin de la guerra civil. Así pues, voy terminando. Como vemos, el caso español, la memoria histórica es el gran telón de fondo del tema de la jurisdicción universal, porque, a fin de cuentas, en este caso, somos receptores de jurisdicción universal ante la inacción lamentable y vergonzosa de la justicia española. Si el Estado español protagoniza en este espectáculo, digamos, internacional vergonzoso, dando una imagen de monarquía bananera en cuanto a la falta de respeto a los derechos humanos de las víctimas del franquismo, no es menos vergonzoso el último episodio relacionado con el recorte de competencias a la jurisdicción universal promovido por el Gobierno recientemente al ceder a las presiones comerciales y políticas exteriores y dejando sin efecto la competencia de la jurisdicción universal ejercida desde aquí. Y, de alguna manera, pues, deja en un pasado que hay que recordar como idílico aquello que fue esa actitud valiente y ejemplar que nos convirtió, en su momento, en referente mundial de la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad de los tiranos y, bueno, hemos pasado ahora de aquel orgullo a esta vergüenza, y cito en la palabra vergüenza, de ser un referente de defensa de la impunidad, empezando con nuestro propio tirano, por Franco, y de camino extendemos la impunidad a, como decía recientemente un juez de la Audiencia Nacional, ahí sacamos a las cárceles a los potentes narcotraficantes, 43, escarcelados. Una vergüenza más mayúscula y no quiero decir nada como periodista de lo que sería que quedara impune el crimen contra el compañero José Couso. De modo que, para mí, es una buena noticia que hoy, pues, se cuente que hay, de mismo modo que hubo una rebelión de los nietos y la sigue habiendo, pues, esto, que parece que hay una rebelión de jueces, una rebelión de jueces en contra de la nueva ley, de la nueva reforma de la justicia internacional. Me parece importante, esperanzador y, bueno, no quiero seguir más porque corresponde a los compañeros que están aquí el seguir, el desarrollar lo que es el caso español. Yo he querido solamente introducir. De modo que doy las gracias a todos ellos y para empezar quería dar, bueno, primero a Fran Larruy, Fran Larruy, Fran Larruy, ¿no? Fran Larruy es el relator, el relator de Naciones Unidas para, especial sobre la promoción, protección y del derecho a la libertad de expresión. Es guatemalteco, ejerció como comisionado de derechos humanos en Guatemala. Fue consultor de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. Fundador en 1990 del Center for Legal Action for Human Rights. Se convirtió en la ONG más importante de Guatemala en llevar casos de violaciones de derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Larruy interpuso una querella contra el general Fernando Rome, Luca García y el general Efraín Ríos Mon, que fueron los primeros casos de genocidio y recientemente en octubre presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe muy importante sobre el derecho a la verdad, sobre el derecho a la información de las víctimas del que, digamos, nos va ahora a hablar. Luego intervendrá Ana Mesuti, que es abogada integrante del equipo jurídico de la causa de franquismo en Argentina. Integra el equipo de abogados que lleva adelante la querella argentina de la que hemos hablado para las víctimas de franquismo, se especializó en filosofía del derecho en la Universidad de Roma y se doctoró en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la obligación de los estados frente a los crímenes internacionales. Fue funcionaria de Naciones Unidas en Viena y en Ginebra y fue docente en la Universidad de Buenos Aires y actualmente da clases como profesora invitada en diversas universidades. Nos hablará del caso español más concretamente. A continuación, Gaspar Llamazares, político y médico español, es actualmente diputado en las Cortes Generales por Asturias y es el portavoz de Izquierda Abierta, Izquierda Unida desde diciembre de 2012, presidente de la Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga. Nos va a hablar del tema de las políticas de memoria en nuestro país y las políticas públicas. Y finalmente, Ramón Sáez, que es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española, ha escrito numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas con la memoria histórica y la jurisdicción universal y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en el periodo 96-2001. Espero que nos hable también de esta rebelión que me parece muy interesante porque lo vive desde dentro. De modo que, en primer lugar, doy la palabra a Fran Larrué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.